¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Dead Racing 2 of the Record Con su buen amigo, el Peter Que el día de hoy les voy a enseñar como conseguir Lo que a mi parecer es el mejor traje del juego O al menos uno de los mejores Ustedes me lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios Que obviamente, ustedes ya están leyendo aquí Por eso llegaron aquí y dijeron Nah, no mames Peter O igual dicen, ¿Tú te llamas Peter? What? What, what, fuck you Pero bueno, es la armadura de Protoman Ya saben que esto funciona si lo estás jugando en Play 3 Play 4, Xbox One y Xbox 360 El orden en que quieras ir consiguiendo las 4 piezas Da igual De hecho yo aquí le edité Creo que esta pieza que voy a agarrar fue la última que yo conseguí Y se la estoy poniendo como la primera Entonces vamos a usar el atajo Voy a editar la parte siempre de carga No siempre voy a irme así de lento En otras partes voy a ir mucho más rápido Y bueno, vamos a ir por las piernas de Protoman Algo curioso de la saga de Dead Racing Al final de cuentas, bueno, muchos saben Este juego lo desarrolla Catcom Y Catcom pues es dueño de muchos juegos O de licencias, ¿no? Entonces, por ejemplo en Dead Racing 1 Puedes conseguir la armadura de Mega Man En Dead Racing 2 En el normal con shock Puedes conseguir la armadura de Arthur Que es del juego Ghost on Goblins Y bueno, eso es por si alguien no lo sabía Que por cierto, si alguien todavía no tiene esa armadura Pues aquí te invito a que cheques la lista de reproducción En donde tengo la lista de todos los de Rakes En 1, 2, 2 de Rekord 3 Y el 4 que aproximadamente voy a estar subiendo Para que encuentres todas las armaduras Este logro Para sacarle todos los logros Trofeos en caso de que se haya salido para las dos consolas Y todo lo necesario para que le saques los mil O el platino, easter eggs, etc. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Para si quieres buscar la de Arthur Esa era así como que un puntillo aparte Este... En este, pues bueno Es la armadura de Protoman Que de Protoman Para los que no sepan mucho Es este... Digamos que la primera versión de 0 O es como que un pariente lejano de 0 Por así decirlo En el 3 conseguimos la armadura de... Si no me falla la memoria de este... De Mega Man X Que de... Está bien chida esa armadura De hecho hasta ahorita creo que la que más es... La más cabrón es la del 1 Porque la del 1 con un disparo matas lo que sea O sea, hasta... Literalmente lo que sea De un suave disparo Te chingas lo que sea Pero bueno La de Protoman no está nada mal En fin Lo chido de la de... De la de Mega Man X Es que tiene doble carga, ¿no? Y bueno Aquí lo que están viendo Es que ya tenemos las botas Recuerden que una vez que he hecho esto Ya siempre vamos a tenerlas en el locker No se preocupen por eso Vamos a buscar el casco El casco Hay dos formas de conseguirlo Yo les estoy subiendo La forma más difícil de conseguirlo Que es en el modo historia Tienes que ir a... Bueno, tienes que tener activa la misión De Bienvenido a la Familia Que está más o menos Te la activan en el 1-2 Como aquí pueden ver Y bueno Lo estoy llevando hasta acá Tenemos que ir a este lado A esta tienda Y vamos a encontrar a Jack Y a su suegro Kenneth Si no falla la memoria Aunque aquí lo estoy viendo Luego se me olvidan los nombrecillos Y como pueden ver Él tiene ya el casco de Protoman Entonces Tenemos que rescatarlo Una vez que lo hayamos rescatado Que es medio chillón Y todo eso Vamos a tener que esperar Vamos a... Bueno Vamos a tener que llevarlo al refugio Y vamos a dejar que se quede en el refugio Mucho tiempo En el transcurso Yo recomendaría que sigan Salvando a varias personas Hasta... Por aquí ya estamos en el caso 5-2 Ahí pueden ver que es Hagan sus apuestas Y aquí tienes que jugar póker Si vas a hacerlo de esta forma Te recomiendo que te lleves las revistas de azar Porque con eso Tus probabilidades de victoria suben más Digamos que la computadora Te da más chances de que tú ganes Y que ellos estén más noobs Mientras que no los lleves Ellos van a estar más cabrones Y ganarles te va a costar un huevo Entonces te recomiendo que te lleves las revistas del azar No las pongo aquí porque ya subí un video Al menos cuando tú debes estar viendo esto Ya debí de haber subido el video De la ubicación de todas las revistas en el juego Para todos los bonos Aquí como puedes ver Le vas quitando la ropa 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 Y van a seguir apostando O sea tienes que hacer Que pierdan todo el dinero Y que apuesten Y que apuesten Y que apuesten En esta forma es muy tardada Hasta que Él decida perder el casco Uno de los consejos que les puedo dar Si es que van a jugar en este modo Es que si no tienen una buena mano No tienen que jugar ustedes O sea Pueden decir ¿Sabes qué? Me salto esta Y entre ellos que vayan perdiendo Y muchas veces entre ellos Empiezan a desnudar Y tú solo te lo saltas Te lo saltas Te lo saltas Hasta que le quitas el casco Y ya lo tienes La otra forma Es en el modo libre Hay un lugar en el mapa En donde va a aparecer como un psicópata Lo matas Y te dan el casco Esa es la segunda forma Es infinitamente más fácil Este Tú decidas cuál de las dos quieres usar Para la siguiente forma Y aquí les viene un spoiler Si no han acabado el juego Cuidado amigos Porque no me voy a detener Entonces están advertidos Que aquí hay un spoiler Tenemos que darle el sombrex Sí o sí A este Este TK No es pregunta Si tenemos que sacar El final en ese Para sacar el final en ese Tenemos sí o sí Que darle el sombrex También te recuerdo Que subí La guía De todos los sombrex secretos Para que tú no te gastes dinero En tener que tirarlo Para darle a este cabrón ¿No? Sino con los sombrex Que hay tirados en el juego Pues le des uno de esos Y se acabó Y que pues cuando llegues aquí No tengas que preocupar por eso Una vez hecho esto Pues bueno Avanzaremos en la historia Venceremos Porque aquí como Pues eso Como yo digo Como un universo alternativo Pues aquí Stacy es la villana Este Se muere de forma cagada Vamos a tener que llegar Al final del juego Y Bueno Si se darán Como se van a dar cuenta Que aquí se lo estoy poniendo Por algo Es que parece que Te aparecen los créditos ¿No? Entonces va a decir Pero pita Es que no me salió el logro Este me mentiste O mi trofeo ¿No? Pinche traidor de mierda No sabes lo que haces Oigan Espérense Por eso escribió dura Lo que es Es porque yo les trato De explicar todo Con peras y con manzanas Van a tener que dejar Que pasen todos los créditos Si hay un botón Para saltárselos mil veces Mejor Para menos la primera vez Que lo hagan A mi no me da ojo Saltarme los créditos Entonces Pues van a tener que Chitarse todos los créditos Y una vez hecho eso Les van a pasar aquí Salvan Y les van a pasar Ahora si Como que el epílogo La última escena En donde TK te dice Que quiere que seas su perra Que vayas por todas las cosas Que se le hinchen el huevo Entonces pues En esta ocasión Pues si decidí Mostrarles a fondo Donde está todo ¿No? Los calmantes Las gasas que te pide O sea Nada más te lo muestro Así como que súper rápido No me voy totalmente Porque si no el video Hubiera durado como media hora Entonces nada más muestro Así como que a grandes riesgos Ok En este punto está esto En este punto está aquí En este punto está esto Esto, esto, esto Y esto Para que sea muchísimo Más fácil Si aún así tienes Alguna duda o comentario Que no quieres dejar aquí Ya sabes que con mucho gusto Si este video te ayudó Ya sabes que un pequeño like Hace la diferencia Si quieres dejarme Algún comentario Aunque no tengas alguna duda Ya sabes que a mí me encanta leerlos Yo siempre leo sus comentarios Aunque luego me despierto Y tengo unas 15 40 comentarios al día Yo siempre leo sus comentarios Es algo que me entretiene mucho Cuando veo que si son dudas Muy cabronas Las resuelvo Cuando veo que Cuando hay pido Que son dudas Que ya de plano No me acuerdo Pues espero que alguien más Les diga Y al final Si alguien más les contesta Como siempre lo que digo Algo de lo que amo de este canal Es que siempre la comunidad Te termina ayudando Entre ellos Y bueno Cuando dan mensajes de agradecimiento Claro que a veces le dejo like A veces no puedo Pero por ahí ando Por aquí está una de las revistas Por aquí está una de las revistas también Ahora que me acuerdo Hay por ahí De salida está una revista Pero bueno Esa es harina de otro costal Este en fin ¿Dónde estabas? Aquí estás Ahora Lo curioso de esto Y es algo que me purga Es que si tú ya tienes Sombrex Y además te sobran Porque pues te dicen Frank necesita uno Pero no Necesitas tú Además de que te queda Otro sombrex Te dicen No Este a huevo A huevo Necesito Este Que me traigas un sombrex El que a mí se me pegue La regalada gana Que va a estar aquí Que podría ser El más difícil de encontrar Hecho esto Bueno les voy a mostrar De que lado es como que Si no se quiere dar toda la vuelta Por el túnel La forma más rápida de llegar Por eso es que me estoy viniendo por acá No crean que lo hago a propósito O que le edite así Es de esta parte del mapa Por aquí más o menos Chequen donde estamos Estamos aquí en Ay bueno Pues el mapa es demasiado rápido Pero ya se ustedes se ubicaron Además que de aquí Ya es más fácil Dejarse el sombrex Hasta el final Porque ya estamos muy Muy cerca De enfrentarnos a TK Como ya saben Este wey Es Te quita todo Cagadamente A mí se me hace Muchísimo más fácil Aquí Que en su versión De conchoque Digamos que en el juego Original O sea Aquí me cago de la risa Lo fácil que es Pero alguien me dijo Oye Peter Es que deberías hacer Una guía de cómo vencer A TK Y yo así No wey No mames wey Está súper cagado De vencer Pero dije Bueno si quieren Así lo hago súper rápido Digo Es muy fácil Amigos Solo empiecen a agarrar Las cosas que están En el suelo La comida Que está aquí Para los zombies No es muy difícil El juego este De Que es con el que empezamos De hecho en este El juego del juego Este es muy sencillo En realidad Puedes estar pegando A los zombies Y que se vayan A las aspas Entonces es muy fácil Muy muy fácil Como pueden ver Yo me quedé Más o menos Como Solo con 3 3-4 de vida Ya nivel 50 No sé si eso Tenga un poco que ver O no Aquí bueno Me estoy saltando Algunas escenas Nos metemos de este lado Buscaremos comida Buscaremos tablones Los tablones Le hacen mucho daño A este estúpido Entonces 2-3 de comida Y los tablones Es la Dech En esta ocasión Ahorita como pueden ver Ni lo peleo Fue así como de Ah vete a la verga Ahí hay tablones Las putas cajas de mierda Que ay dios Este Pero tenían que ser Putas cajas de mierda Y ahora si le damos con Toño Recuerda que aquí Tenemos que salvar A Rebequita Entonces tenemos que Volverle a subir la vida Este más o menos Campechanel La primera vez Es que tuve mucha suerte La verdad es que Como me emocioné Que me estaba yendo muy bien Me pasé con Rebeca Cuando debí de haberla Soltado en un momento Para Ahí me debí de hacerle counter Pero miren Tenemos mucha comida El TK ya tiene La mitad de la vida Aún tenemos muchas armas Para vencerlo Entonces Este El tronco La llave Todo Miren Rebeca Lo tenemos al máximo Y listo Una vez hecho esto Nos botará El logro O trofeo De haber rescatado A la sensual Rebequita Por cuarta vez Una madre así Porque en esta Como se meten pedos La maldita Y con eso Ya tendremos El final En S Entonces Bueno aquí ya se lo estoy mostrando Más o menos lo que yo hice Final del juego en S Te dan ahí la bonificación Todo lo demás Y bueno Este Algunos me dan Y para que sirve sacar el final en S Ok pues una vez que reinicies tu partida Te vienes aquí en el baño Y siempre 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 Ya va a estar aquí tu escudo con el cañón Entonces ya siempre lo vas a tener Solo El pedo que no me encantó El pedo que no me encantó Es que tiene solo 50 disparos Pero bueno Te puedes meter Salir Meter Salir Meter Salir Meter Salir Meter Salir Meter Salir Y siempre tenerlo Este Aquí esta última parte Ahorita les enseño como desbloquearla Pero Este Muy importante decirles que en el modo libre El cañón no aparece Es una super joda Esta super de la verga Pero el cañón en el modo libre no aparece Y bueno Ahora les voy a explicar como conseguir Como que el peto Para ya tener la última parte Te tienes que sacar Todos los desafíos En bronce Así absolutamente Todos los desafíos Del modo libre En bronce Si lo sacas en oro Mil veces mejor Y además como eso también es un logro trofeo Pues mejor sacarlo en oro Yo ya subí El video Aquí al canal Para que cuando tu veas esto Y eres nuevo Y dices Ah ¿A poco tienes un video En donde tienes Para sacar todos los desafíos en oro? Si Lo tengo Y si esto Checa la lista de reproducción Ahí esta Igual y te salen videos recomendados Entonces Este Checalo ahí Para que saques todos Los desafíos en oro En solitario Y así puedas bloquear Esta última parte Es algo laborioso Es algo tardado Como lo explico en ese video Porque dura una hora Veinte minutos Porque son los treinta En un solo video Este Y te enseño Te doy trucos Te doy tips Te enseño como Armar armas Por si no sabes como armarlas Te enseño a observar Absolutamente todo así Paso a paso Para las treinta medallas Es algo laborioso La mayoría de los desafíos Están fáciles Solo hay dos o tres Que si están De vete a chingar a tu madre Pero Está cagado Si realmente quieres Desbloquear todo Aunque esto no sea Un logro o trofeo Tener esta armadura Igual Y la quieres Entonces Aquí ya Yo la saco en oro A mi me va a botar El logro o trofeo De haber sacado Los treinta desafíos En oro Para que veas Que si se puede Y Funciona Play 3 Play 4 Xbox 360 Y Xbox One Y una vez hecho eso Amigos Pues bueno Ahora si Pues nada mas Les voy a mostrar rápidamente Como funciona el traje sim Para que luego No digan que solo Les mostre como se desbloqueaba Y pues no lo muestro Entonces pues Vamos a cambiar Para acá Y listo Mientras que se lo estoy Enseñando amigos Espero que hayan Disfrutado este video Insisto Dudas Comentarios Ya saben que aquí abajo Sin ningún problema Un pequeño like Siempre hace la diferencia Entonces si este video Te gusto O te ayudó Para desbloquear Tu traje Están chingón Recuerda Visitar Todas las guías Que tengo En caso de TheRacing Para desbloquear Todos los trajes Y así Tú me puedes decir Cuál es tu favorito También Te lo dejo como pregunta Y Pues que otra cosa Me queda decirte Más que muchas gracias Por haberlo visto Espero haberte ayudado Yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo En cualquier otro video Que tenga en el canal Porque tengo Infinidad de guías No solo de TheRacing Recian Evil Castlevania Splatterhouse Batman Muchas muchas guías Entonces Que estés muy bien Y hasta el siguiente video Bye bye